Lo cual significa que no le están ni cargando ni descargando la batería. Y esto posiblemente tiene que ver con que precisamente le está a usted dando el mismo comando de control a los dos MOSFETs. Si usted le da en el mismo momento que conduzca los dos, estaría produciendo ahí un cortocircuito. La batería de 400 voltios estaría cortocircuitando. Entonces, eso daría una corriente infinito y el software debería, si estuviera cercano a la realidad, por lo menos le tendría que decir aquí hay un cortocircuito, un warning o una alarma, alguna forma de indicar. Entonces, aquí no vemos eso, lo simula simplemente y hace a veces como que esto está funcionando. Hay que analizar, entonces la recomendación que viene es, el simulador de ninguna manera lo es todo. Es una herramienta, yo ya lo había dicho varias veces, lo que pasa es que ahora estamos en un proceso de, digamos, de sobrevalorar al software. De manera tal que podemos ver esto, disculpen el término, estos disparates y no nos damos cuenta. Pero claro, para la gente de software, pues estaría, está bien, ¿no? Para un estudiante de sistemas, pues bueno, está bien, pues ya. Él no conoce el MOSFET por dentro, ¿no? En él se podría entender que cometa este error, que es una garrafal, ¿no? Él podría pensar que va a poner una cajita y la va a conectar al MOSFET y va a funcionar. Esa diferencia entre la realidad y lo que hace un simulador hay que tenerlo muy claro. Y muy especialmente en electrónica. Para nosotros es una herramienta, pero que a la hora de implementar tenemos que tener muy claro cómo va a funcionar el circuito, porque al final, si hacemos un proyecto, tenemos que fabricarlo y hacerlo, ¿no? Entonces eso hay que tener, es como una, digamos, indicación. Entonces ahora vayamos, hecha esa indicación, no sé si hay alguna pregunta sobre eso, pero hecha esa indicación, entonces ahora nos remitimos a lo que está pidiendo este software, el PESIM, y dice, bueno, dime cómo quieres que conduzca los dos MOSFET. Y le está, entonces, ¿cuál tendría que ser la forma de darle la orden? Digan de 0, 90 y el otro de 90, 180. Bueno, ahí tienes una respuesta. Por eso tienes que analizar lo que dice ese bloque funcional, qué representa, por eso vuelve a abrir el bloque funcional, y dime qué representa cada cosa que ahí te va declarando el software. Eso debe estar, Manuel nos dice que el nombre es G1, está en, supuestamente, el de arriba es el MOSFET 1, y está en el gate 1, me imagino, y te habla de una frecuencia, un número de puntos, y los puntos de conmutación. Esa interpretación de lo que nos está diciendo es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, ¿qué cambios le haría para poder ver eso, salir de esa corriente de 0, no? Sí, sí, quería cambiarle el momento en que se abre esto, y el momento en que se abre esto. Para que no se superpongan, no abran al mismo tiempo. A ver. Esperamos un ratito, voy a cambiar. Ahí hay una colisión, creo, entre el Zoom y el PES. Sí, sí, se la hay. No deja ver, ¿no? No sé por qué la sonida era de una. Tiene algún truco para que se pueda ver. Y aquí estás poniéndole eso, y a ver qué te sale. Sigue saliendo no cero. Ah, sigue saliendo cero. Sigue saliendo cero. Y la oscilación que está produciéndose ahí, bueno, es una oscilación que está dándose en el circuito de la izquierda, porque hay algún... ¿Te piden algunas condiciones iniciales del circuito? A ver, podríamos ver. Un ratito. Tendría que haber siempre y cuando haya, pues, una carga almacenada. Bueno, ahí estamos viendo una... Algunos elementos en que no son problemas del... Por ejemplo, has planteado... Estas eran las colisiones que daba el problema. O sea, para simular el problema en donde desalcaba la información. Te daban estos datos. Ahí viene la otra pregunta. ¿De dónde sacaste los datos para hacer la simulación de este circuito? Ah, es de un paper. Donde usted dejó para escoger los temas. Hay una... Ahí está el autor, más o menos, de dónde sacó. Y de ahí ha sacado el... Para hacer la simulación. O la referencia esa siempre es importante. Que digas, por ejemplo, este cuadro... Usted puso la referencia, por eso no lo busqué de ese paper. Ya, por eso. Pero aquí, por ejemplo... Esto está sacándolo de... Creo que del informe. No es una presentación de PowerPoint, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces, ahí, en la parte de abajo, de donde tú estás colocando esta tabla... Porque esta es una tabla, ¿no? Debes poner la referencia, ¿no? Si lo has puesto al final, debes poner entre corchetes... ¿Qué referencia estás tomando estos datos, no? Ah, sí, sí, claro. Ahí pones entre corchetes, ¿no? Puedes poner ahí... Y si identificas aquí, en este informe, que creo que es el informe que estás presentando... ¿Cuál es el número de la referencia? Lo pones ahí, nada más, ¿no? Entre corchetes... Sí, el índice de figuras y tal. Pone entre corchetes ahí. ¿Estás en Word o estás en PDF? En el Word, en el Word. Ah, entonces pone corchetes. Corchete, corchete, ¿no? No, este... Sí, sí, carita, no tengo el nombre porque es un nombre. ¿No tienes corchete? No, no, el nombre, el nombre del autor, digo, está ahí, pero está en el... Ah, pero no te das cuenta. ¿Abajo tienes en referencias? No, no le he puesto ya el... Ah, no. Luego iba a poner las conclusiones, las conclusiones y la bibliografía, todo eso. Claro, en las referencias o la bibliografía, que, bueno, llamemos por extensión eso. Ahí lo iba a poner, ¿verdad? Tienes que poner, pero se ponen de corchetes, no en paréntesis, ¿ya? Ahí. No sé qué estándar podemos usar, pero generalmente se pone de corchete y ahí el número de la referencia de donde ha sacado esos valores, ¿ya? Si es un paper, un libro, no sé, ¿no? Y algunos incluso son más explícitos, ponen incluso la página, en fin. Pero bueno, bastaría con que pongas el corchete y se averigua ahí. Bueno, entonces, ahí han definido los valores, ¿no? A ver, de los componentes que tiene el circuito. Tenemos la frecuencia de la conmutación, que es 20 kHz, el voltaje del bus en ese cambio. Porque el voltaje del bus es este de acá, 400 voltios. Entonces, la resistencia de la inductancia de acá, 0,1 ohmio. Así como esa inductancia, es 1.5 miligercios. El filtro capacitivo, que es 700 microfaradios. Acá la resistencia equivalente y paralelo de la batería, que es 1K. Y la resistencia en serie con la que vas a conectar la batería, que es 0.06. Es decir, la capacidad de la batería, que es 500. ¿Los 20 kHz qué cosas representan? Porque en el circuito disparo le ha puesto 5 kHz, creo. Bueno, 20, 20. Es con lo que se activaría eso. A ver, a ver, abre eso. Abre. No, no, el bloque. El bloque. Ese bloque. No, está no dependiendo con el tiempo que le va a durar la simulación. Más o menos que el periodo en el que va a durar todo el estacionario. No el estacionario, digo, el transitorio. Es para ver más o menos en cuánto tiempo le vas a poner al simulador. Así más o menos lo entendí. Por eso en el simulador le pongo 1 entre 20 kHz, que es 0.15. 0.15 creo que es. O 0.5, mejor dicho. Pero como tú no quieres ver solo una pequeña parte, pones el triple de eso, que era 0.15. Pero ahí vi en el bloque funcional de disparo a los MOSFETs, que habías puesto creo 5 kHz. Estoy equivocado. Un ratito la vamos a mostrar. Claro, ¿no? Creo que no estoy seguro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, sí, 5, ¿no? Ahora ponemos 5 kHz en la frecuencia, pero esa es la frecuencia cuando está disparando el moto. La pregunta sería, los 20 kHz que te ha dado, ¿qué cosa es? Ah, esto es en acá, en el tiempo de la simulación, lo que decía. Ah, es de para la simulación. ¿Cuántos puntos? Para esta escala, está en micro. Ah, y acá el tiempo que va a hablar es, como es 1 entre 20, es 1 entre el periodo, 0.05, ¿no? Pues lo he multiplicado por 3. Esto ya está en mil. A ver, el tiempo total, dice, ¿no? No, es que el video donde lo vi, para simular esto es, ponía el triple, dijo, porque quería, para que no sea tan breve. ¿El triple de qué? El triple del periodo sería, o sea, 1 entre la frecuencia y por 3 la multiplicado, al momento de simular. Ese es el tiempo que va a hacer la simulación. Sí, sí. Y el tiempo de muestreo que va a tener el... Hay un tiempo de salto, de un microsegundo. Bueno, hay que conocer estas cosas para poder interpretar lo que pueda estar pasando. Bien. Ahí se observa una simulación, perdón, una de las simulaciones que has puesto en tu resultado, en la corriente hay una oscilación. Esa oscilación es una oscilación que va a aparecer y desaparece, porque al parecer, este, estamos viendo cuando el PEMOS está, este, cortocircuitado, ¿no? Y ese PEMOS que has puesto ahí, al estar cortocircuitado es un circuito que si tiene energía, alguno de los elementos de ahí, va a disiparse esa energía en un determinado tiempo, porque es lo que se está viendo, ¿no? Se producen oscilaciones hasta que desaparece todo. Pero no se produce ninguna carga en la batería, ni ninguna descarga, ¿no? Eso es lo que... O sea, ningún proceso en el... Como indicabas que es bidireccional, tendría que, en un sentido, estar conduciendo el PEMOS 1 y el 2 abierto, y cuando estás en el segundo intervalo, el PEMOS 1 estaría, este, cerrado. A ver, vamos en un sentido, vemos uno cerrado y el PEMOS 2 abierto, entonces iría en el sentido de izquierda a derecha, ¿no? La corriente a toda la etapa que está a la derecha. Ese es un proceso en donde está entregando la energía a la batería. Y el proceso inverso se daría cuando la potencia va de la batería, por lo tanto, la corriente, ¿no? Iría de la batería hacia el MOS. Entonces, tendría igual que estar el PEMOS abierto, el PEMOS 1 tendría que cerrarse para que por ahí pase la corriente y vaya a la otra... Bueno, acá está considerado como batería la fuente de 400, ¿no? Si hubiera esa opción. Para que se pueda hacer bidireccional, por salvo que tengas otra explicación, acaso, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces es muy importante que pongas en tu referencia bien claro para ver qué es lo que está pasando en esta, digamos, reproducción de un circuito que está en un artículo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, contigo. Ya, ese sería todo. Ahí termine más. Ya, el documento inicial que tú empezaste, ¿es este? ¿Cuál? Creo que es la simulación. En el documento inicial que empezaste a presentar, es un Word. Sí, sí. Ahora te lo voy a mostrar. Sí. Y a ver, ¿es tu informe ese? Si es tu informe, no lo sé, ¿no? Tendrías que ir esclareciendo alguna de esas cosas que hemos venido comentando, ¿no? Sí, sí, lo voy a poner. Ya. Y luego... No le faltaba poner la bibliografía y indicar todo lo que son las imágenes necesitas. Y una de las cosas que es fundamental que ustedes han... Para mí, no sé, ya para ustedes, ya cada uno tiene su estilo, ¿no? Para mí es que se pueda, en la medida de lo posible, ver en forma gráfica cómo está funcionando el circuito o sistema que estoy proponiendo, ¿no? Y para eso tengo que censar corrientes, tensiones, en fin, y explicar qué cosa está pasando, en qué momento, etcétera, ¿no? Si este es un convertidor bidireccional, creo que mencionaste ahí, tendría que tener la posibilidad de que la circulación de la corriente se pueda dar en un sentido, porque la corriente va a determinar la potencia con la tensión que hay, ¿no? Sí. En el sentido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, para que se pueda hacer bidireccional, ¿no? De tal forma que en un punto dado puede estar de los 400 voltios que se dice aquí, que sería la red yendo a la batería, y la inversa de la batería, ¿no? Que son los, ese modelo que has escogido, iría la corriente a la batería de 400 voltios o la fuente, esa fuente de 400 voltios, que es, que sería lo que está en, ahí estaría la red, ¿no? Las cosas hay que explicarlas, si no están claras, bueno, dejar ahí indicado también cómo piensas y que estás seguro o no estás seguro, pero para que estés seguro tiene que haber una, primero una, un razonamiento lógico que sí funciona, y en segundo lugar se comprueba ya con la simulación, ¿no? Esa es la, la forma como podemos validar y si el razonamiento lógico nos dice que debe funcionar así, ¿no? De una manera, y luego lo pasamos por el simulador y sale de la misma forma, el simulador con las indicaciones que acabo de decir, ¿no? Sale la misma respuesta, entonces confirma el análisis que se está haciendo, ¿no? Bien, correcto, eso tienes que completar bien este informe, ¿ah? Sí, sí. Muy bien, adelante entonces el simulador. Ok, si ahí no hay alguna pregunta de tus compañeros, pasaremos a la siguiente exposición. Dejo de compartir, ¿no? Sí, dejo de compartir, claro. Ya. Ok. Ok, seguimos entonces con la siguiente exposición. Estaríamos con el señor Ángel Rojas, ¿no? Sí, bueno, en esta oportunidad voy a, ¿no? Un poco sobre el convertidor de ACDC, el cual es un ejercicio aplicativo también que se realizó, ¿no? En el laboratorio, la segunda experiencia, ¿no? Que trata sobre el rectificador trifásico de media onda, ¿no? Bueno, para comenzar un breve análisis teórico. Sabemos que el regador trifásico de media onda, ¿no? ¿Cuál es la ventaja notoria, no? Que se puede observar es que, ya que como tiene tres pulsos de, bueno, tres señales, ¿no? Que se analizan por cada diodo. La onda rectificada presenta mucho menor riesgo que, como se analizó en algún momento en el rectificador monofásico, ¿no? O, por ejemplo, ahora voy a aplicar un breve análisis para una carga resistiva, ¿no? El cual así se realizó. Bueno, sabemos que, bueno, como se explicó también, ¿no? Tenemos las tres ondas, las tres señales de entrada, la cual pasa por cada diodo, ¿no? Y se analiza. Por ejemplo, acá se establece, por ejemplo, ¿no? Para el voltaje, el voltaje B sub A, se puede observar que interactúa desde pi sextos a cinco pi sextos. Lo que da la rectificación, ¿verdad? Y, bueno, ahora, bueno, sí, así también para las tres ondas se analizan. Y en base a eso se puede hallar la tensión media, ¿no? Para tener sus cálculos teóricos, ¿no? Bueno, ahí se estableció los ángulos para saber, ¿no? Cómo es la interacción de cada diodo. Sabemos que cuando funciona uno, se polariza en directa. En un diodo, los demás se bloquean, ¿verdad? Y es así como interactúan los tres diodos para rectificar la señal y dar como respuesta, ¿no? La rectificación en la carga. Bueno, este análisis es para saber los ángulos para poder hallar mis parámetros de valor medio, ¿no? Así como lo voy a hacer a continuación. Por ejemplo, sabemos que el periodo de las señales 2 pi tercios y, por ejemplo, para el diodo 1 está presente, ¿no? En el intervalo de pi sextos a 5 pi sextos, ¿no? Entonces hago el cálculo de la tensión media, ¿no? De salida, ¿no? El cual es uno entre el periodo, la integral de los límites, pi sextos, 5 pi sextos. Entonces hago el voltaje de amplitud por el seno de WT, diferencial de WT, ¿no? Hago el lado de la integración. Ah, y acá, ¿no? Como convenientemente en el laboratorio se trabajó con el voltaje de fase, ¿no? Entonces hago una interpretación en función del voltaje de fase, que es con la raíz de 1. Y tengo acá mi fórmula para la tensión de salida, ¿no? En función del voltaje de fase. Hago una división para hallar la corriente. Y también, ¿no? El voltaje eficaz, ¿no? Igual, de la misma forma, ¿no? La raíz entre 1 es el periodo, la integral de los límites, pi sextos, 5 pi sextos. El amplitud al cuadrado por seno al cuadrado, ¿no? Y su diferencial, ¿no? También hago la interpretación en voltaje de fase y el voltaje eficaz me sale de esta forma, ¿no? En cuanto a la participación de cada diodo, También, ¿no? Podemos observar el análisis de la corriente, ¿no? Para cada intervalo. También se puede hallar, ¿no? El cálculo. Y... Ah, tanto en la carga. Tanto en la carga, ¿no? Y el voltaje y la corriente eficaz, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá hago la presentación del circuito que se va a analizar. Que se va a analizar en el laboratorio, en la referencia 2. Por ejemplo, tenemos una entrada trifásica, ¿no? De 220 voltios y de 60 Hz, ¿no? El voltaje del secundario, 24 voltios. Y una resistencia para mi carga que es de 66 ohm, ¿no? Bueno, acá, acabo de señalar, ¿no? Para... Fue muy importante acá para hacer la conexión, ya que... Ya que... Ya que... Por ejemplo, en el simulador... En el simulador, quería realizarlo de la misma forma, la conexión de los transformadores, pero como el simulador contiene parámetros del transformador y no... Alteraba un poco, ¿no? En cuanto a los valores que se tenían. Entonces, como usted menciona, ¿no? A veces el simulador contiene parámetros que... Que se sale un poco de contexto, ¿no? Tanto como resistencia interna, inundancia interna, ¿no? Y demás casos. Entonces, por lo cual, que... Bueno, para la simulación, tuve la consideración de hacer una... Que a mí me brinda, ¿no? El simulador me brinda una herramienta simplificada, ¿no? El cual ya es... Para el análisis del secundario, para... Para la rectificación, ¿no? Claro, y en el laboratorio... En el laboratorio sí se tenía que hacer con todos los transformadores, ¿no? Tanto para el lado primario y secundario, las conexiones, ¿no? También es muy importante establecer la polaridad de cada transformador y así hacer la conexión correcta, ¿no? Ahora, evaluamos, ¿no? Evaluamos los datos que vamos a medir. Por ejemplo, en un reportaje en DC, como les expliqué acá, el voltaje de salida viene de esta forma, ¿no? En función del voltaje de fase, ¿no? 1.1695 por el voltaje de fase. Replazando mis datos, tenemos, ¿no? Que el voltaje de salida es 28.06 voltios. Y de la misma forma también para la corriente. Me sale 0.248 amperios. Y la corriente promedio, ¿no? De salida, ¿cuál es la división de voltaje en la resistencia? Y me sale 0.425 amperios. Y el valor eficaz de tensión total, ¿no? Me sale 28.4 voltios, ¿no? Bueno, esto sale reemplazando en las fórmulas teóricas, ¿no? Que hemos establecido, que acabamos de establecer. Y, bueno, interpretación. También una interpretación gráfica, ¿no? De lo que es... Tanto mi voltaje de salida, corriente de salida, y, bueno, el voltaje en los diodos, ¿no? O sea, como es la rectificación, por ejemplo, ¿no? Ya se puede observar, ¿no? Y todo eso lo vamos a observar en la simulación, ¿no? Por ejemplo, acá, como le mencioné, tengo la parte simplificada en el secundario. Acá el simulador también me ofrece, ¿no? Si la conexión es en estrella o en delta, ¿no? Y, bueno, procedo a hacer la simulación, ¿no? Bueno, para tener una mejor visualización, voy a poner todos los medidores. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, y acá, y acá... A ver, vamos a verificar, ¿no? Por ejemplo, la tensión de salida, el voltaje teórico me sale 28,06 voltios en... Tensión directa, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el voltaje de salida en DC, ¿no? 27.5 voltios. Entonces, ahí vemos, ¿no? Claro, en la experiencia también tuvimos un valor cercano a ese, ¿no? Bueno, el valor eficaz, ¿no? En RMS de salida, ¿no? El total. Por ejemplo, acá tenemos 27.8 voltios en la simulación. Y en el teórico me sale 28.4 voltios, ¿no? Bueno, luego, por ejemplo, la corriente, ¿no? La corriente de salida, ¿no? Acá tenemos... Como acá está en miliamperios, ¿no? También este... Como acá está en miliamperios... Bueno, se pasa, ¿no? Al decimal, ¿no? 0,41 para DC y en el eficaz 0,42, ¿no? Y acá coincidimos, ¿no? Con el resultado. Y para el caso del diodo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el rectificador, por ejemplo, para señal de entrada, ¿no? Acá me dice que es 0,248 amperios. Y acá podemos observar, ¿no? El voltaje... Es la corriente, perdón. 0,24, ¿no? Amperios. Y en cuanto, ¿no? A los valores, sí se coinciden. Ahora voy a hacer una... Les voy a visualizar, ¿no? Mis... Con el osciloscopio, cómo es la interacción, ¿no? De mis voltajes y corrientes de salida y de entrada. Al primero voy a... Ahora voy a conectar esta forma, ¿no? Para... Para ver las... Las de entrada y las de salida. Ok. Este... Han hecho... El trabajo es con rectificación no controlada, ¿no? Tienes... Variante. Ah, sí. No controlada. Bien. A ver, veamos la parte final y si hay alguna pregunta. ¿No? Ahí está viendo ese movimiento que está haciendo. Ahí está viendo ese movimiento que está haciendo. Ahí. Bueno, acá podemos observar, ¿no? Por ejemplo, la... Las señales de color rojo, azul y verde son las de entrada y la onda de color negro es la de salida, ¿no? Lo que es la... Parece que es la rectificación por los diodos, ¿no? También podemos observar, ¿no? La parte... Esta parte es, bueno, como la que presenté, ¿no? El análisis... Por ejemplo, es esta de acá, ¿no? Para el voltaje, ¿no? Acá vemos... Bueno, en color gris están las tensiones de entrada, las señales de entrada y el color celeste es la señal de salida, ¿no? Gracias a la rectificación por los diodos, ¿no? Bueno, también podemos observar el aporte, ¿no? Por cada diodo, ¿no? Y ahí... Y ahí corroboramos, ¿no? Es que es... Por ejemplo, para el diodo uno que ha analizado, ¿no? Es congruente, ¿no? Con la simulación. Acá podemos observar, ¿no? Que cuando está desconectado, ¿no? O cuando está... Bueno, bueno, cuando acá empieza a decaer el... La... La tensión, se empieza a activar el otro diodo, ¿no? Por eso que esta parte ya no se considera. Ni cuando llega a cero, ¿no? Porque acá ya está... Ya no está considerándose, ¿no? Y acá... Empieza para el diodo dos. Le dice desconecte. Y acá empieza para el diodo tres. Y acá de nuevo se reencuentra con el diodo uno, ¿no? Y así obtenemos la señal de salida, ¿no? Bueno, y eso es todo en general. Ese es el análisis del segundo laboratorio, ¿no? Ya. Ok, ok. Alguna pregunta. Después ya le daremos directiva. Algunas cositas, recomendaciones que hay que hacer. Ok. Si eso es todo, no hay ninguna pregunta, pues pasamos, por favor, a la siguiente exposición. A ver. Gracias. 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 No está la siguiente exposición. Es Jefferson Romando, le había indicado. Ah, sí, pero sí. Disculpe, ya. Ya le empieza a compartir. Ya. Ya. Bueno, buenos días, profesor y conveniores a todos. En esta ocasión les voy a compartir un informe sobre el rectificador trifásico de onda completa. Primero empezaremos con que es un dispositivo que el rectificador trifásico de completo de onda es un dispositivo electrónico capaz de convertir una corriente alterna centrada en una continua de salida, en una continua de salida, mediante dispositivos semiconductores, capaz de bajar grandes potencias, usando diodos, tilistores, fábulas de mercurio, etc. Cumple con la misma conjunción del rotificador monofásico, pero a diferencia de este, son alimentados por fuentes trifásicas, lo cual los hace más eficientes y pueden manejar grandes potencias. En un circuito, 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 presentan las siguientes características. Emplean seis diodos, cuando dos diodos, cuando dos diodos ponen al mismo tiempo, aplican la carga de tensiones de línea. No es fácil. Por lo tanto, el valor de la DC de la tensión será mayor producido por la fuente rectificador de media onda, ya que este es la onda completa. Cuando se emplea el transformador, el circuito es el circuito de la historia para aumentar la tensión de línea, como vemos en este gráfico, que usa transformadores. En este gráfico, la frecuencia de una menor tensión de rizado, y la frecuencia es 6 veces mayor que la de la red. Es decir que en un país como Colombia, cuyas frecuencias son de 60 Hz, la frecuencia de onda salida sería de 360. Acá vamos a ver el circuito de la onda completa. En este gráfico, vemos las tensiones de fase. Y en este caso, será RL, pero en este caso el L va a valer cero. Sería solamente de resistido. Ahora vamos a explicar el proceso de conducción. Mediante este gráfico. Bueno, lo explicaré, pero aún puedo señalar algunos puntos. Por ejemplo, que sería esta la tensión de fase R. Esta es la tensión S, el de rojo. Esta es la tensión T. Y acá en el intervalo del tiempo podemos ver qué diodos están encendidos. Por ejemplo, de pícitos a pi medios está encendido el diodo 5, pero también está encendido el diodo 1. Por lo que vemos que en este intervalo, cuál es la tensión de salida. Sería entre el diodo 1 y el diodo 5. En este caso, de pi medios es 5 pi 6 del diodo 1 entre el diodo 6. Y así. Para construir este gráfico, primero vamos a dibujar los voltajes de línea. Y luego, de estas tensiones, vamos a dibujar las tensiones entre los diodos, entre la carga de intervalo de tiempo. Bueno, entre R y S, en estas dos gráficos, vamos a dibujar. Más o menos, sería así. Luego, entre R y T, sería entre esta fase y entre esta fase. Y era la resta. Vendría así. Y así. Pero en este caso, solamente pondremos la... Bueno, y... Y vemos que se olvida más o menos así, poniendo todas las diferencias de tensiones. Pero al momento de dibujar entre los intervalos de tiempo, vemos que solamente dibujaban los mayores valores pico. Por eso es que simplemente sale solamente esto en el... En el osciloscopio, como luego lo veremos. Ahora vamos a ver el método de conducción de... De este... De este... De este circuito. Entre P6 y T7 medios, acá vemos la gráfica. Vamos a ver el... El principio de que el mayor... El que tiene mayor potencial, va a trabajar con el menor... El que tenga mayor o menor potencial. Es decir... Vemos de P6 a P2, que el mayor potencial tiene R. Mientras que el de menor potencial le viene T. Y solamente trabajamos con estos dos. Vemos que... La corriente sale de R, por ejemplo, por el diodo 1. Y mientras que no pasa por estos diodos, porque están en cátodo. Porque son cátodos. Pasando por la carga. Y luego va hacia el de menor potencial. En este caso sería el... Bueno, en este caso sería el S. El DS. Y por eso va por el diodo 5. Al final... Al final, nos da que en la carga... Sería la tensión de R, S. Como acá podemos ver. En este intervalo de tiempo. Lo mismo entre... En P1 y 65P6. La mayor tensión sería UR. Pero acá en este caso sería UT. Por lo tanto, saldría la corriente del diodo 1. Pasa por la carga. Pero esta vez entra por el diodo 6. Que es... Y sale por UT. Dándonos en la tensión de RT. Como vemos en esta parte. Y así hacemos con la siguiente. Entre el S. Y el de P6 y el de P6. Que sería el de mayor tensión. El de US. Y el de menor... El de menor potencial del UT. Haciendo lo mismo. Por este camino. Por el diodo 2. Mando por la carga. Y entró por el diodo 6. Dándonos. Una tensión en la carga de ST. Como... Como... Vemos acá. Y así sucesivamente. Y ahora para ir al valor promedio. Empleamos esta... Esta ecuación. Pero... Primero ponemos los parámetros. Primero vemos el periodo. En radianes. Que sería pi menos a pi sextos. Luego... Implica que el periodo rectificado es un sexto de la onda de seno. Y por aquí las... Dando las frecuencias seis veces mayor. Es decir, las frecuencias se multiplican cuando el periodo se divide. Se utilizará la ecuación de tensión de línea entre el límite de pi sextos y primeros. Reemplazamos. Y nos sería que el valor promedio sería tres por dos y tres veces sobre pi por el valor m... Por BMF que sería el valor pico. Podemos ver que esta ecuación... Comparamos con esta ecuación con la puente rectificadora del trifásico de media onda. Y nos damos cuenta que es el doble del trifásico. Este es el doble del de media onda. Con lo cual se logra un aumento del cien por ciento. Y ahora calculamos las corrientes. DC y DC. Como ya sabemos la tensión promedio. Simplemente dividimos entre la carga. Y ahora para ir a la corriente entre los dios. Simplemente dividimos entre tres. Ya que cada dios está unidos al mismo modo de carga. Y la tensión tiene la misma magnitud. Lo que va a ser un tercio de la corriente en cada dios. Mientras que el valor eficaz. Empleamos esta ecuación. Con los mismos parámetros. Y nos requeriría esta expresión por el valor mf o pico. Una vez teniendo estos dos valores. Ya podemos ver el factor de forma. El cual... Simplemente... El cual es el valor eficaz entre el valor promedio. Y como estos valores son constantes. Simplemente es para independientes. Y sería independiente para cualquier circuito. No sabe que el factor de forma es 1.0008. Mientras que el factor de risado sería... La raíz... El cuadrado... El cuadrado menos uno es la raíz. Sería 0.04. Ahora para las... Bueno, también sabemos que el valor... El valor... Pico... También es... Podemos saber un equivalente entre el valor de línea. Que sería... Raíz 2 sobre raíz 3. Por el valor del... Valor de línea... Voltaje de línea a línea. Y podemos también expresarlo. Las ecuaciones son desalidadas... En función del... De valor de... Valor de... Voltaje de línea a línea. Para aplicaciones. Aplicaciones del... Puente rectificador... Puente rectificador... Puente rectificador... Enlace de transmisión de octovoltaje... Para motores de cero de octovoltaje... Para algunos cargadores de batería... Control de velocidad... Y posición de máquinas corrientes continuas... Puentes de poder... Electrofiltros... Y situación de máquinas sincronizadas... Con unas ventajas de... Emplear este circuito... Emplea semiciclos positivos... Con negativo de la señal de entrada... Para convertirle... En el señal de salida... Apto para aplicaciones... Que empleen mucha corriente... Y... Ya que está no fluido... Probablemente por el núcleo... Evitando la saturación... En comparación con el rectificador... De media onda... Este emite una onda más energética... Y emplea voltaje más alto... De un resultado de rizado menor... El rizado... Como hemos visto... Es menor que el... El de media onda... Pero algunas desventajas que... Que conlleva llevar es... Este... Este tipo de puente... Es... Requiere que el trabajador tenga derivación centrada... Se ha empleado el uso de filtros armónicos... Para no perjudicar... El software de potencia y distorsión armónica... Esto para que no salgan... Resultados no deseados... El voltaje inversa es igual... Pico de línea... Ahora vamos a hablar de implementación... De un rectificador básico... Con una tensión de línea de entrada de... Con una tensión de entrada de... Es de 5.5... 51... Y una carga es 15.6... Acá vemos... La conexión... Y la carga... Los parámetros acá... Empleados... Del valor de tensión de... Entradas... Serían de 15.51... BRMS... O sea... El valor de eficaz de esto... De salida... No... De entrada de salida... Y la resistencia de carga... Es de 15.6 ohms... Para la simulación... Obtenemos estos valores... Voltaje... Voltaje de entrada... Esto se mide... Y voltaje de salida... Y la corriente de carga... Tiene... Con... 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 Un centro de línea... Que hace salida... Corrente de la carga... Ahora vamos a ver... La forma de onda... En la carga... El identificador... De medida con el... El tectón... Esto se usó... Se... Empleamos este circuito... En el... El circuito de... No... En el simulador... Este... Buscamos... Eh... Buscamos... El osciloscopio... Electronics... Y vemos... Que... En la carga... Nos sale... Esta... Esta figura... El cual sería... La onda rectificada... El cual... Vimos acá... Y puso... Como... 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 Que salga... Y acá... Que se debe mandar más claro... Y... Acá ya... Comparamos los... Valores... De los... De los... De los osciloscopios... Que salimos de los osciloscopios... Esto es claro... Es lo mismo para otras casas... En el simulador... Y en el teórico... Empleamos... Empleando... Claro... Las fórmulas que... Que acá demostramos... Una... Ya la na enrabe... Es... Es... De los ordinarios, si... Truma... Te quiero... Gracias. 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 Bueno. Vamos a ver cómo está pasando. A ver, a ver qué está pasando. Bueno, yo tengo aquí algún problema en la máquina. Se ha plantado. Bueno, la siguiente exposición debe... Ingeniero, para comentarle que la compañera Alvis me escribió y me dijo que tuvo un percance en la mañana y no sé si podría hacer su exposición en la tarde. Así me comentó. Vamos a terminar con esto y con la tabla que tenemos y luego vemos lo que nos continuaría. tenemos entonces, a ver, en ese cuadro de exposiciones que se ha fijado, vemos el caso de la siguiente exposición, ¿no? A ver... Adelante. ¿Qué persona, Fumaldo? No está. Estuvo presente, ¿no? Ah, sí, pero... Ya, 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 puse. ya, entonces el que sí es Selah John Selah Sí Ingeniero, disculpe ahí hubo una confusión de mi parte, yo creía que como en este caso aún no habíamos hecho lo que son los conversores de SS, yo había como que separado el tema pero para después de para la siguiente semana todavía Ah ya, ahora no va a exponer perdón, ahora no va a exponer No Ingeniero Ya, ok Seguimos A ver Ok Entonces este volvemos en la la señorita Alvis, ¿está? Sí, como le comento la compañera Alvis me habló y me dijo que tendrá problemas para ingresar Pues yo lo quiero hacer en la tarde así me comento Ahora vamos a vamos a ver lo que hacemos Ok, ok Tenimos el señor Buendía A ver, a ver el señor Buendía No está Tampoco No estaba No estaba No estaba Y luego seguimos con con el señor El Buendía Es Cano ¿Cano tampoco no está? No me enseñó Me comento que tiene problemas con Sí Ya, no está presente también Ya, ok Finalmente la señorita Karen Cassani ¿Está presente? No Eso es lo que estaba en la lista Sí, pero como le dije al inicio la compañera Cassani tampoco podría esperar en la mañana Me comento Ya, ok Bueno Eso es todo lo que tenemos Vamos a ir a A ver Vamos a ver un momentito Cerramos esto Ok Bien Vamos a Entonces La vez indicar Las consideraciones que debemos tener ¿Ya? Un momentito Voy a pasar lista de una vez para luego ver qué es lo que definimos ya este caso que me están mencionando para lo que están indicando Es a través de los delegados siempre la indicación pero ya que estamos aquí digamos vamos a de una vez definir este aspecto voy a primero hacer la pasar la asistencia vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya vamos a ver la asistencia Gracias. 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 Ya. Bien. Aguilar. Presidente Proctor. Muy bien, señor Álvarez. Presidente Proctor, buenos días. Buenos días. señorita Andrés creo que no está presente el señor Bañez presente profesor, buenos días buenos días, buen día está presente Cadillo presente profesor buenos días buenos días Cairo está presente Cano un poco Casani un poco a ver luego Condori presente ingeniero de Aguiar el pino de Aguiar tampoco está en el pino Figueroa bien Fox presente profesor Galindo muy bien Guerrero presente profesor ok Anco presente profesor ok Guaman Yauri presente ingeniero ok Julca está Laime presente profesor ok Ledesma Llanos Matías presente profesor Llanos Llanos Matías presente Pantia Nuestra Paukar presente ingeniero presor ok Puchurri nuestra Quispe Quispe Carlinas presente profesor Quispe Carlinas Ramírez Presente ingeniero Rivera Rivera presente profesor ok Ángel Rojas presente ingeniero y ya Romualdo Romaldo disculpe presente Romaldo profesor Romaldo ok Sánchez Nuestra Vía Fuerte y Celado Celado presente ingeniero ok bien registramos en todas las asistencias serían entonces evaluaciones y aquí tenemos de ese ok este muy bien muy bien entonces vamos a a ver una vez este aspecto a ver los delegados por favor me podrían informar si tienen algún requerimiento adicional la tabla que me han alcanzado siempre sobre hay una duda de un compañero sobre dónde va a subir el material que has puesto en qué repositorio de un virtual hay un repositorio que hemos puesto ahí el más reciente no no el más reciente no el que se puso ahí déjenme ver un ratito voy a voy a ingresar a ver dónde está esto para esclarecer esta pregunta para para todos los que han expuesto deben subir ya su material hoy día es el día del cierre ya entonces hoy día cerramos este asunto el día de mañana estaremos poniendo las notas se publica ahí se van a publicar dos notas para este tiempo que corresponden a la a lo que correspondería equivalente a la práctica uno y práctica dos son dos notas y ya la siguiente cierre sería para la que vamos a poner la nota del examen parcial bien estoy viendo la a ver déjenme ver estoy viendo el aula virtual ahí dice c c c c c c c c c Amén. Ahí hay un punto que dice, único punto para presentación de soluciones y proyectos. Está en la semana ocho. Ese es un punto que se ha puesto como repositorio. Y hay, ese es uno de los puntos, lo que tenemos luego como repositorio que se ha abierto. A ver, espera aquí. En la semana seis hay un repositorio. Para presentación de informes y otros documentos relativos a las exposiciones. En la semana seis. Y aquí hay un caso. Que aparece aquí. En el caso de la visión de ustedes, el repositorio de libre evaluación. Hay uno en la semana cinco. Esos son los repositorios que se han fijado. No sé si eso están ustedes observando. Luego, como estoy viendo lo de... Como profesor, entonces, este, posiblemente... Ustedes no sé qué repositorio ven. ¿Puedo cambiar a la función? No. Ingeniero, de la semana seis sí se ve. Hay un repositorio de presentación de informes y otros documentos relativos a la exposición. Sí, sí. Quiero ver, poniendo en la función de estudiante, qué es lo que se ve. Porque yo, como profesor, estoy viendo todo, pero quizás ustedes no están viendo. Entonces, por eso estoy tratando de chequear un poco este asunto. Sí, mejor a través de ustedes me dicen, porque acá yo tengo una serie de cosas que no... No están visibles, posiblemente, para el estudiante. Pero, este... En la semana seis me dice que ese sí lo visualizan, ¿no? Sí, en la semana seis sí se ve, Ingeniero. Ahí se ve. Ahí es un repositorio para presentar informes. Ya, porque yo como tengo aquí una cantidad de cosas... A ver, déjenme ver, déjenme chequear. El de la... El de la semana cinco no lo ven? No, ¿no? Sí, también hay un repositorio libre de evaluación, dice. Ah, acá. Repositorio de libre evaluación. Es decir, los están viendo. Sí. Ya, correcto. Ya, muy bien. Después tenemos... O sea, tenemos el de la semana seis, que es repositorio para presentar, ¿no es cierto? También está ahí sí, repositorio para presentar informes y otros documentos relativos a las exposiciones. Este es el repositorio donde deben colocar, ¿no? De la semana seis. Ahí dice, en este repositorio se presentan los informes de las exposiciones que hayan realizado. O sea, en general, ya esto es válido, aun si haya pasado ya la semana seis, ¿no? Ese es el repositorio. El otro, el repositorio de libre evaluación, si ahí lo han subido también, lo voy a revisar, pero... O, perdón, libre de evaluación, dice. O sea, ese es un repositorio que está seguramente con el objeto de... Este tema de presentación de cursos para presentaciones, evaluaciones, reposiciones, envíos. Ingeniero, disculpen, no importa que diga que la tarea esté retrasada, ¿no? Igual podemos enviar en ese repositorio. Sí. ¿En cuál de ellas dice que está retrasada, perdón? En el de seis. Bueno, en los dos, dice. El de cinco y el de seis. Ya. En el de cinco han enviado, creo, un conjunto de personas. No sé si... Te voy a abrir luego, pero... Voy a... Sí, sí, dígame, dígame. El de seis dice que está retrasada por 16 días. Sí, es por la fecha en que se ha puesto de repente el cierre. Es para casos en que... Hubiera sido una prueba, pero no, no. Vamos a modificar eso. No, no hay problema, deben subir. En el de la... Los que han presentado sería... El más conveniente es el de la semana seis. Pero igual voy a ver los otros casos si están dentro... Como ya les he dicho, lo chequeamos con las exposiciones, ¿no? Pero ahí tienen un... En la semana seis... Un punto. Y luego hay una que se ha colocado para la semana ocho, ¿no? Ese sí... El de la semana ocho. Sí les pediría de que eso lo... Lo tengamos... Para la siguiente exposición. ¿Alguien va a subirlo en la semana ocho? ¿Visualizan, perdón, en la semana ocho? Sí, seguro, porque está visible. Solo sale, ingeniero, un aviso, dice. Aviso importante para la evaluación de estudiantes. Y sale el tema de... Un PDF de estabilizadores tipo paralelo. Ajá. A ver, déjenme ver. ¿No hay una propuesta de trabajos ahí? ¿Qué dice? Sí, profesor, sí hay. Propuesta de trabajos por evaluación. Para evaluación, ya. Sí, hay una propuesta de trabajos que se ha indicado que son para... Que puedan desarrollarlo, ¿no? Eso se ha presentado. Ok. Pero aquí yo... Lo veo un poquito, a ver. Lo veo. Me parece que esto se ha... Mezclado con algo que... No debería mezclarse. Pero bueno. Tenemos eso. En la semana 8. Hay un repositorio en donde se hace la propuesta de unos trabajos. Se va a agregar también otras propuestas. Y allí se va a revisar el siguiente cierre. El siguiente cierre. Ese repositorio que está en la semana 8. Porque es un repositorio. Hay una que es... Aviso importante. Y luego se ve el estabilizador tipo paralelo. Ya que eso es material solamente. Y en donde dice aviso importante. A ver, a ver. Ese sí es un repositorio. Eso es lo que se está mezclando con trabajos presentados anteriormente. Y eso es lo que está sucediendo. Ya. Ok. Ahí es donde deben subir ya los siguientes trabajos. En este caso, el repositorio recomendado para presentar para este cierre es el 6. De la semana 6. Sí, básicamente es eso. La semana 6. Ahí es donde deben subir los que han expuesto. No sé si hay otro... Aprovechando la pregunta, no sé si hay otro lugar donde hayan subido. Pero ese sería el que voy a evaluar. Hay un repositorio que se indica en la... El libre. Que también voy a revisar. Pero alguien se ha subido ahí. Me indica. Pues no. Ahora puede mirarme. En todo caso, después voy a ver qué cosa es lo que pueda haber subido. A ver, a ver. Sí, pues. Eso sería ya. Vamos a ver. Esa era en... En la semana 5. Es libre. El repositorio libre de evaluación, dice. Es un nombre que se puso ahí y ya. Ok. La respuesta concreta entonces es todo subir en la semana 6. Que sería la... El que está disponible para todos ustedes. Y vamos a levantar esta indicación. Que... Me pueda estar diciendo hasta el día de hoy. Que tenemos... Bien. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, en el de la semana 6. Sería el repositorio. En donde deben subir. Ok. Eso corresponde a la pregunta que me habían hecho. Bueno. Creo que de esa manera no habría ninguna dificultad. Muy bien. Ahora, la pregunta que les había mencionado, delegados. Si es que hay algunas exposiciones más. Recordando que hoy día es el día del cierre. Para no recalcar una vez más. Sí, ingeniero. Como le venía diciendo, este... La compañera Kazan y la compañera Alvis. Comentaron que tendrán problemas en la mañana. Y que preferirían exponer en la tarde. Y por eso quizás no entraron también. Bueno. Por eso el tema ya... Entonces, yo preguntaba en el sentido si tenían algunos... Algunos requerimientos adicionales. Entonces, vamos a dejar el caso. A ver, de... De los dos casos que me han estado manifestando, ¿no? A ver, aquí los que no han expuesto que estaban hoy día. Es la señorita Alvis. ¿Ella le ha indicado para la tarde? Primero para la tarde, entonces. Sí, ingeniero. Para la tarde le conviene a Alvis. Bueno, ya que le ha informado, primero para la tarde. Ok. Luego... Buen día. Buen día, ¿le ha indicado algo? No, ingeniero. Solo me hablaron por interno la compañera Kazan y la compañera Alvis. Ya. Quedan entonces para atrás de solamente dos exposiciones. Profesor, yo también voy a poner. Alvis. A ver. Kazan. Esos son los dos, ¿ya? Segundo. Segundo sería aquí, profesor. Profesor. Dígame. Yo también quiero exponer en la tarde, profesor Guerrero. Es a través del delegado. ¿Por qué no le ha comunicado usted al delegado? Recién se animaba a exponer. Siempre hay que analizarlo a través del delegado. Yo ahora lo voy a aceptar, pero... No, este mecanismo no es el adecuado, ¿ya? Para eso el delegado siempre da una lista, pues yo le pregunté a ellos si tenían una lista adicional. Entonces, ponen y ya... Si no, no sé cómo organizar la clase. Pues si van a exponer, por ejemplo, hoy día podrían exponer más. Aquí hay tiempo, no... Nadie, no hay. Entonces, este... Por vino, para poder ver la... La exposición de qué cosa les voy a colocar, ¿no? Déjenme ver. Entonces, ¿cuál es su nombre de usted? Porque tendríamos con usted la tercera exposición. Guerrero. Guerrero Rosales Carlos. Ya. Profesor, ¿también podrías poner Álvarez, por favor? Un rato, voy a ver primero. Tercero, claro. Un segundo, vamos a ver. Tercero, claro. Va, ya. ¿Cómo... Ya que estamos cerrando acá, ¿cómo se llama usted? Álvarez Horna, profesor. Álvarez Horna. Ya. ¿Alguien más? Sería el cuarto de la tarde ya. Listo. Álvarez Horna. Sería el cuarto... La cuarta exposición. Cuarto de la tarde. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, ya para cerrar esta... Esta planificación que sería ya para la tarde. Yo, profesor. Ya no jugas. Me van a dar entonces el nombre de su exposición cada uno, ahorita los llamo, pero primero voy a hacer el cierre de las personas que van a exponer, ¿ya? ¿Gino Cubas me dijo? ¿Quién es el último que me dijo que iba a exponer? Yo, profesor. Álvarez Horna. No, ya anoté Álvarez Horna, pero ¿alguien me indicó adicionalmente? Llanos Cubas. Profesor, Llanos Cubas. Ya. ¿Su primer apellido cuál es? No lo he escuchado muy bien. Llanos. Con doble L. Ah, Llanos. Ya, Llanos. Ok. Déjenme ver aquí. Llanos. Ok. Ya no puedo. Ok. Quinto. Bien. Entonces, muy rápidamente, por favor, me indican. Ahora les voy a ir llamando uno por uno de los cinco que hemos, este, tenemos aquí ya programado. Me indican el tema, ¿ya? Voy a llamarle uno por uno, ¿ya? Por favor, para que tengamos la cosa más ordenada. Listo. A ver, el primero ya está establecido, Giosaldis. Segundo, también establecido, Casani. El tercero, el señor Guerrero. Sí, profesor. Justamente el tema. Ah, rectificador de onda completa, controlado. Monofásico, trifásico. Monofásico. 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 Ok. Vamos a ver el siguiente. Eh, vamos a, eh, el cuarto sería el señor, eh, Álvarez. Sí, profesor. ¿Cuál es el tema que va a exponer? Ahí ya, eh, rectificador monofásico de onda completa. Pero es el mismo de su compañero. ¿Ah, sí? Ahora probé. Acaba de decirme, rectificador de onda completa, controlado. De media onda, profesor, media onda. Ah, no, de mío no es controlado, de mío ha sido más el profesor. ¿Ese ya no expusieron ahora? No. Aquí hay rectificador. No sé qué va a hacer este, bueno. Tienen que verificar esto. El no controlado hoy día se han expuesto ambos dos trifásicos no controlados en ambos casos. Bueno, voy a anotarlo, pero tengan en cuenta que, pues, de alguna manera tiene que haber una diferenciación clara entre una presentación y otra. Entonces, me dice rectificador de onda completa monofásico, eh, cinco, no controlado, dice, ¿no? Sí, pues, no controlado. Vamos a ver. Bueno, fácil. Sí, profesor. Ok. Ok. Y la quinta exposición que se había aquí, este, fijado es, este, el caso de, el señor Llanos. Sí, profesor. Se llama, este, control de un convertidor elevador de voltaje ACDC utilizando balance de potencia. A ver, a ver, un ratito. ¿El control va a ser o la etapa de potencia? Eh, voy a utilizar balance de potencia para hacer el convertidor AC, de AC a DC. Ya vamos a ver cuando, dice usted, control de elevador de voltaje de AC a DC. Sí, utilizando balance de potencia. Bien, vamos a ver. Eso es lo que... Bien, esa es la quinta exposición que tendríamos, eh, y nada más, ¿no? Eso sería todo lo que se tiene para... Llanos Cubas, correcto. Bien, entonces, eh, tenemos, entonces, esas, eh, cinco exposiciones para la sesión de la tarde. Bien, ok, alguna cuestión adicional, estaríamos, entonces, con esa programación. Archivo, guardar. Vamos, vamos a ver. Ok. Preguntas, eh, bueno, ya, eh, les he mencionado ya lo que subimos en cuanto a una serie de trabajos que se están indicando. Y, en unos momentos, más, debo subir un conjunto de trabajos adicionales, más, que van a, 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 conformar, a, y va a ser una forma de, a ver, de, de indicar lo que deberían ya estar, eh, presentando. Esto, por supuesto, en la medida de lo que vamos avanzando, pero, eh, básicamente es, es, es una, es ya un indicativo de lo que tienen, eh, más o menos que ir pensando en cuanto a sus exposiciones, ¿no? En la medida de que vamos avanzando, como hemos dicho, ya tenemos que hacer exposiciones que tengan mayor, eh, alcance dentro de lo que tenemos, eh, en el, en el planteamiento y el plan del curso, ¿no? Ah, hasta este momento estamos viendo a algunas exposiciones que están orientadas a sistemas no controlados, ¿no? Como, por ejemplo, lo que me están indicando, ¿no? Rectificadores, básicamente, de media onda, de onda completa, no, no controlados. Bueno, es un tema que, eh, estoy aceptándolo, sí, pero ya hemos, eh, indicado desde el primer día de la clase correspondiente que estos temas no, no son precisamente temas que, eh, correspondan al curso. El curso de nosotros es siempre con elementos controlados en cualquiera de los convertidores. Pero eso, eh, vamos a empezar y a aplicar después de este cierre, que es el día de hoy. Eh, además, eh, hay un conjunto de trabajos que les he mencionado, que deben ustedes, eh, tener en cuenta, pueden escoger de ahí y vamos a agregar un conjunto más de trabajo. Vamos a dar un tiempo para que ustedes libremente puedan escoger, pero a partir de un determinado momento ya se les va a indicar específicamente, eh, aquellas cosas si no, vamos a ver también la evaluación, si no lo han hecho ya para específicamente indicarle qué cosas tienen que desarrollar, ¿ya? Eh, porque no es mi intención, pero voy a ver, vamos a ver, no es mi intención oriental, era para que escojan, pero estoy viendo que los temas, salvo algunos casos, están orientados a aspectos que corresponden a cursos pasados, ¿no? Eh, y en el caso, en el caso bueno del laboratorio, eh, han hecho rectificación controlada, ya, eh, monofásica, trifásica, pregunto a, a cualquiera de los estudiantes. Controlada todavía no hay, ingeniero. No han visto ninguna controlada. Todavía, por sí. ¿Han visto rectificación no controlada trifásica? ¿Perdón? Sí, pero es lo último que hizo el compañero, que expuso el compañero. Ya, pero ¿lo han implementado físicamente o es este a nivel de simulación? No, sí, 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 se ha implementado, ingeniero, se ha simulado. ¿Dónde lo han implementado? En el laboratorio. Ya, y eso no lo han presentado, ¿no? Entonces... Eso podría haberle dado un poco de peso, porque lo que han presentado son la simulación. Pero si han experimentado, ¿qué módulos han utilizado? ¿O han hecho, han generado un circuito? ¿Te pregunto? Sí, ingeniero. Bueno, expliqué, le expliqué cómo, este, lo que lo implementamos. Lo que pasa es que no, no tomamos, o sea, tomamos las mediciones, se tomó las mediciones, pero no, 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 se nos pasó, se nos pasó a tomar fotos de las mediciones, ¿no? Para que... Sí, sí, sí. Pero, sí, simplemente, toda la conexión de los transformadores, estableció los polos para, para hacer la, ¿no? Para hacer la conexión de, primero, el secundario, y luego los diodos, y la carga. Bueno, espero que en el informe, pues, nos complementen así, ¿no? Porque de lo que he visto, más está orientado a una simulación, ¿no? O sea, que, como les digo, no está en el marco del curso, hacer simulación, perdón, rectificación no controlada. Es un tema que corresponde más al curso de, cursos previos que hay de electrónico, ¿no? Pero, a ver, ¿de qué potencia han hecho la prueba en el laboratorio? Me imagino que es de baja potencia, pues, no creo. O, tal vez, ¿han utilizado los módulos que hay ahí de, de Lorenzo? No, cada uno ha llevado sus, sus implementos, y lo ha, eh, ha hecho la conexión. ¿Qué potencia ha hecho esa, ese, eh, o sea, cuánto, la carga, cuánto, cuánto corrido? Tres resistencias de, de 22 son, con potencia de, de D-Watt, cada uno. Pero, claro, obviamente, en la simulación, eh, la potencia final, eh, la carga era, eh, once watts. Once watts. Sí. O sea, eh, 22 son, yo, dice, eh, en serie. Bueno, tres, tres resistencias de 22, claro, eh, en serie es el que conectó, ¿no? Porque, eh, el, el, el circuito, eh, pedía de 66 ohm. 66 ohmios. Eh. Once. Once watts. Entonces, ¿cuánto de corriente han trabajado en mil amperios? Sí, eh. Pues fue, eh, fue cero coma, eh, cero coma, aproximadamente cero coma, cero coma cuatro amperios. Cuatro, sí. Cienso mil amperios. Sí, cuatro. Bueno, ya, ok. Eh, bueno, es lo, lo que están desarrollando en todo caso, este, bueno, eh, la recomendación es que el informe, a ver, eh, tengan en cuenta que estas exposiciones yo las estoy acercando, revisando todas, pero el peso que va a tener en su calificación va a depender mucho de lo que están consiguiendo a nivel del curso, ¿no? Hay cosas que hay que ir desarrollando. Si van a simular, tienen que, eh, hacerlo ya con, por eso que estoy indicando que tienen que ser sistemas controlados, porque si no, si son no controlados, como le digo, está fuera del, del espectro del curso. Y, en el caso, si hay una experimentación, bueno, lo están haciendo en baja potencia para evitar, me imagino, algunos problemas que puedan ocasionarse, pero, eh, entiendo de que hay unos módulos que no creo que estén dañados, los de Di Lorenzo, que podría utilizarlo para experimentar ya un poco más de potencia. Pero, en fin, eh, es un comentario, eso habrá que, habrá que revisarlo con el profesor Ramírez, que creo que es el que tiene a cargo de ustedes. Ok. Eh, eh, entonces, eh, hecha esas indicaciones, eh, vamos a, eh, darle la última orientación. Vamos a, eh, colocar ahora en el, en el aula virtual un video que tienen que, eh, ya es obligatorio, y vamos a poner así, eh, vamos a colgar un video que, eh, debe ser revisado por todos, ¿ya? Debe ser revisado por todos, es un tema que, si bien no tomamos examen, pero va a tener mucho que ver con los trabajos que, que son obligatorios, que se van allá a indicar, porque tengo que acelerar este tipo de, de, de presentaciones, para poder saber cómo, cómo se encuentran en cuanto a la evolución en el desarrollo del curso. Bien, entonces voy a colocar un video hoy día y, nada más, eso sería, por, por hoy no, no vamos a extenderlo, ya vamos a practicar poco, y no, ese video debe revisarlo bien, y, bueno, y después cualquier duda que tengan, lo, vamos a absorber en la, la siguiente clase. Bien, y en la clase de la tarde vamos a dar una vez más prioridad a las exposiciones, dado que son evaluaciones, eh, eso, eso va a ser el tema, y, 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 quizá, un comentario de lo que subamos ahora como, eh, una teoría complementaria a la sesión de hoy día en la mañana. ¿Alguna pregunta, por favor, adicional? Ya, si no hay pregunta adicional, entonces, este, la sesión de hoy día la vamos a ir cerrando en este momento, y, con, y, las indicaciones que han sido dadas, pues hay que tenerlas en cuenta. Bueno, estaremos empezando, entonces, en la sesión de la tarde con las exposiciones y las preguntas que tengan respecto a, a la información que se les está proporcionando. Ahí, por favor, después de leerlos o revisarlos, eh, pueden hacer las preguntas correspondientes, ¿ya? Ok, ¿está claro para todos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, cerramos la sesión del día de hoy, y voy a, este, a, a, poner, finalmente, la, el material que les acabo de indicar. Ok, entonces, por hoy, por hoy, estamos cerrando, y nos vemos dentro de un rato, ¿ya? Por favor, ok. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.